Hola chicos como están el día de hoy acá en check it live nos vamos a ver un nuevo episodio marnax así que nada vamos a darle chicos de inmediato y ver qué tal nos va tengo este auto que está como protegiendo acá y me lo voy a llevar porque me cae como arroyo estos tipos destruyeron mi hogar y no se la van a llevar libre en serio que no no libre no se la van a llevar entonces hay que matarlos a todos en serio que sí no creo que se merezcan vivir ni siquiera un poquitito no me caen bien para nada se ponen ahí pero claro cuando hay uno solo no atacan o sea se mamonean y no son capaces de nada y voy a destruir obviamente ese pilar porque me lo deben me lo deben demasiado la verdad así que vamos a recoger otra chatarrita por ahí y mire quien viene por ahí y viene otro vehículo yo no sé si está en mi camino pareciera que no qué así yo no sé si hay un convoy tienen un convoy sí tienen un convoy líder Primero es que veo uno de esos convoys Yo no creo que estemos 100% bien para atacar a estos hueones Pero Van allá No hay forma chicas Por ahora no estamos Lo suficientemente fuertes para hacerlo Así que me voy a ir Me lo encontré y la nada O sea fue una cosa que sin querer queriendo me lo encontré Sin querer queriendo Y Aquí Hay otra mierda Que me la voy a ir a estudiar Definitivamente creo que aprovecho Y estos campamentos creo que se componen Por los mismos Por las mismas mierdas Ahí está El. 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 . el vehículo por favor. Este tipo va a venir por nosotros. Entonces bueno, por ahora parece que no es el momento preciso para hacer todo eso. Estoy con el vehículo dañado y todo el tema. No sé si me convenga la verdad. Supuestamente yo tengo el gancho, pero este tipo no siempre repara el vehículo. Y yo no sé si yo puedo repararlo, la verdad. Y ahí vienen. Vienen, 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 vienen. Viene uno, la verdad. Ni siquiera. Exacto. Ya, ya entendí algo nuevo. Para destruir estos autos. Simple y llanamente hay que darle ahí. Entonces, voy a empujarlo con mi auto para sacarle el la gasolina. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Entonces, lo quiero guardar, obviamente. Y me voy. Entonces, se gasta el combustible, no se gasta rápido, pero siempre es bueno tener, por si acaso, tener algo ahí nuevo. O sea, tener algo guardadito para... Estas torres no... Estas torres no tienen... No puedo usar... O sea, hay algo que me parece raro. No me deja usar ni gancho. Entonces, podría ser... Ah, no. Sí puedo usar mi gancho. El tipo está disparándome y yo puedo elegir. Y yo puedo elegir el arma que quiero ocupar. Por eso es que no... Ya, ok. Estoy entendiendo recién. Ya, ya no voy a volver, obviamente, atrás. Por ahora. Ya, ya está el tipo ahí arriba. Tenemos alguien atrás de nosotros. Tengo los tres puntos donde yo puedo atacar. No. Y... Tengo los tres puntos donde yo puedo atacar. No. Y... Eso es genial. Me permite tener un mejor movimiento, la verdad. No sé si sea buena idea... Eh... Gastarme el aval en eso. Así que, bueno, me voy a ir nomás. Tengo ahí arriba otra... De estas cosas. Soltamos el arpón. Y el tipo salió volando. Se me voy a ir. Me sale más simple, en serio, agarrarlo y... Y ya. Entonces, lo derribo. Creo que es más cómodo. Me parece más cómodo. Y cuando yo me bajo del vehículo, él es cuando repara. Si dejamos el otro vehículo abandonado, no. Nada del otro mundo. No hay amigos ni favoritos en este pueblo. Mmm. Y acá te sale... No hay favoritos en este pueblo. No hay favoritos en este pueblo. No hay favoritos en este pueblo. Mmm. y así lo que tiene ¿Quién es tu driver? ¿Quién tiene algún conocimiento de medicina? No, no me preocupes. Tu dolor debe caer. Lo siento, pero él es un driver de otras habilidades. Sí, ¿verdad? ¿Por qué me necesitaría un driver de otras habilidades? ¡Scrack, monstruo! Por favor, por favor, intentamos entrar a los muertos. Y toda mi armadura fue destruida. Los muertos, los muertos, los muertos. Y necesitamos curar esta máquina. Si nos dejamos trabajar aquí, con sus manos y sus manos, y con mis ojos negros, nos entregaremos a ti un bonafide gris pet. ¡Gracias, el profeta! Dejadlo dentro. ¡Qué genial! Me encanta el juego. ¡Qué genial! Esa fortaleza creo que es un poco más difícil que esto. driver of the World League. Whatever, come up here. And yes, I don't know why I let you in here. Oh, Wanda. Se fue tomar agua. Curan un poco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir a la cabeza! ¡Vamos a la guerra, Bipsy! ¿Proposición? ¿No se puede arrupar a estas personas? ¡Vamos a usar tu garaje y herramientas! ¡Vamos! ¡Vamos! Si pensas que pudieras tener un acuerdo. Y luego... El barrio de gas. Oh, un peep en la caja cambiará tu mente. ¿Qué es la caja? La puerta, tienes que pasar para alcanzar el barrio de gas. Mira por ti mismo. En el barrio de los muertos. Antes de hacer, tenemos un acuerdo. Sí. Te haces la influencia de ese barrio de los muertos. Y tendremos un acuerdo. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse al canal aquí arriba. Déjenme like y comenten en el video. Ya saben que abajo me den el link que hizo nuestro equipo. Las hacen clic y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí pueden comunicarse con ellos. Bien. Ya saben que si los llegaran a aceptar, no firmen de inmediato el contrato. Asegúrense de leerlo antes de firmarlo. Y de estar seguros de realmente de lo que firmen. Y más que todo eso chicos. Ya saben las cosas de ustedes. Yo no me puedo meter en eso. Pero sí los puedo manejar. Y los vería ya en un próximo... Próximo episodio de Mad Max. ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!